Música Alumnos de la Escuela Secundaria General, Leonardo Gómez Blanco Estudio, esfuerzo, éxito, por total, por plazcada, por México, México, México Alumnos de los sextos grados de las diferentes primarias, les envío un saludo afectuoso el área directiva de la Escuela Secundaria General, Leonardo Gómez Blanco de San Juan Totolá Y a la vez, hacer la más cordial invitación para preinscribirse en nuestra escuela del periodo comprendido del 1 al 16 de febrero Nuestra escuela ofrece desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores que generen en los alumnos aspiraciones personales Que les permitan ser transformadores sociales, personas de éxito Ojalá, pongas parte de nuestra comunidad educativa La Leo, tu mejor opción Te esperamos Te esperamos Te esperamos Gracias por ver el video. 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 Aquí se les enseña, se les muestra cómo hacer unos planos, cómo interpretarlos junto con sus instalaciones, así como elaboramos una maqueta al finalizar el curso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También se trabaja colocación de cierre, le hacen diseños a las muñecas tipo Barbie, hacen temas de investigación. Esto es un poco de todo lo que realizan. Cosen la máquina, practican la máquina, principalmente las de tercero, que son las que tienen más experiencia. Todos llevan, todos se lleva un proceso. Entonces aquí es el taller de colegiando el vestido de la secundaria Leonardo Gómez Blanco. Hola, bienvenidos al taller de informática, en el cual ustedes pueden participar poniendo en práctica su creatividad, elaborando líneas del tiempo, cuadros sin ópticos. Y este cartas, utilizando lo que es el office, que implica el manejo de Word, Excel, PowerPoint. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Ilse Menezes Lima y también nos encontramos aquí en los grupos de segundo y tercer grado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jovita Caselin Lemus. Yo atiendo los grupos de primeros grados y sería un gusto recibirte en esta institución. Gracias. Hola, ¿qué tal? El laboratorio de ciencias nos ayuda a experimentar y comprobar las teorías que nosotros realizamos y complementamos el conocimiento que realizamos, lo comprobamos dentro del laboratorio. Estas son algunas de las actividades que realizamos cotidianamente en nuestro laboratorio de ciencias donde practicamos actividades de biología, física y química. Esperemos que les guste y que conozcan nuestra escuela y sobre todo los invitamos a que pronto formen parte de las actividades que realizamos en nuestra institución. Bienvenidos jóvenes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Serena Reyes Méndez, soy la maestra de apoyo del área de USAER. USAER está integrado por una trabajadora social, un maestro de comunicación, una psicóloga y su maestra de apoyo. Nosotros trabajamos con los alumnos que por alguna situación pudieran presentar alguna barrera para el aprendizaje y la participación, puede estar asociada o no a alguna discapacidad. También trabajamos con los chicos que pueden presentar alguna problemática emocional o estén pasando por un momento complicado. Bueno, en este caso estamos trabajando algunas actividades para favorecer la memoria, la atención y la concentración. Vamos a trabajar esta actividad que se trata acerca de hacer patrónes. Te voy a pedir que por favor tú hagas esta misma imagen con las figuras que tú tienes. Actividades básicas del pensamiento que nos sirven para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Principalmente vamos a trabajar la concentración, la atención y la memoria, que son habilidades que son muy importantes para adquirir los procesos educativos, tanto de matemáticos como de español, que son el fuerte del nivel educativo. El servicio de educación especial USAER 7, somos un servicio que brinda apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales y barreras para el aprendizaje y la participación. Estamos conformados por un equipo de apoyo multidisciplinario que se conforma por un director, un maestro de comunicación, una maestra de psicología, una maestra de apoyo y trabajadora social. Atendemos casos con discapacidad, principalmente discapacidad intelectual, visual, auditiva, motora, alumnos con algún trastorno específico como autismo, síndrome Down, discapacidad motriz, alumnos que presentan alguna condición de discapacidad visual y auditiva, además de alumnos que presentan dificultades en el aprendizaje como conducta a sí mismo y comunicación. Estamos aquí en la Escuela Secundaria Leonardo Gómez Blanco de la Comunidad de Totolac y sean bienvenidos los alumnos que podamos atender en esta institución, una institución que apoya a la diversidad y a la inclusión. ¡Los esperamos en nuestra escuela!